Música Hola y bienvenidos a este programa que es para todos los itagüiseños Itagüí, ciudad de oportunidades. Alcalde, ¿cómo está y desde dónde nos encontramos el día de hoy? Alejo, un saludo para usted, para toda la comunidad itagüiseña y antioqueña. Estamos en este renovado escenario deportivo en el barrio Pilsen, en la comuna 3, cerca a la unidad deportiva de Itaires. Aquí tenemos unos espacios para goce y disfrute de la comunidad. Aquí practican fútbol, básquet, volei. Antes de venir a grabar el programa aquí, estaban nuestros adultos mayores haciendo unas actividades deportivas. Es decir, es una cancha multifuncional, que lo que queremos es eso, que sea para el goce y disfrute de la comunidad itagüiseña. Alcalde, precisamente en el cumplimiento de su plan de desarrollo Itagüí, ciudad de oportunidades, se han venido renovando varios espacios para el disfrute de las familias, porque las familias son muy importantes en la ciudad de las oportunidades, alcalde. Así es Alejo, estos espacios son para la familia y precisamente hablando de familia, tenemos desde Itagüí, ciudad para la familia, programas como Familias Fuertes, Familias Resilientes, el programa Cuídalos. Y de la mano de mi esposa, Daisy, la primera dama, estamos acompañando a esas familias resilientes en diferentes programas, llevándoles kits escolares, acompañándolos en todos los procesos de inserción a nuestra ciudad. Miremos la nota. Nos encontramos hoy en la institución educativa María Josefa Escobar, entregándole kits escolares a la población más vulnerable de nuestro municipio, que es el corregimiento El Manzanillo. Le damos muchas gracias al alcalde y a la primera dama por la colaboración que nos ha prestado y por los kits que le ha dado a los niños. Gracias por los cuadernos, por feliz estudiar. Estamos conscientes que la educación es el mejor camino para mejorar todas estas condiciones de pobreza y de vulneración de derechos que tenemos. Me siento muy contenta de hacer parte de Familias Resilientes. Le quiero dar las gracias al señor alcalde y a su esposa por tenernos siempre en cuenta y por hacernos entrega de este kit, que es muy importante para nuestros niños. Muchas gracias. Gracias a las empresas que se sumaron a esta linda labor y que hicieron posible que hoy los niños itagüiseños regresaran a sus colegios con sus kits escolares. En Itagüí Ciudad para la Familia también hay un espacio muy importante para las personas con capacidades diferentes alcalde. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que hace la administración con estas personas tan importantes para la ciudad. Alejo, estamos haciendo un acompañamiento desde la Secretaría de Familia, desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, que ahorita hablaremos un poco de él, a nuestras personas con discapacidad en diferentes programas, diferentes aliados estratégicos. Pero lo más importante es cómo los insertamos también en la vida laboral. Estamos haciendo temas de emprendimiento con cada uno de estos proyectos que los llevaremos a la comunidad para mostrar lo que hacen nuestras personas con discapacidad para poder hacer un fortalecimiento, acompañarlos. Estos programas son muy bonitos y realmente sensibilizan a nuestra comunidad. Por eso queremos mostrar esta nota especial de todo lo que hacemos, de todo lo que acompañamos con ellos en Itagüí. En Itagüí somos una ciudad incluyente. Por eso articulamos esfuerzos y capacidades para la atención integral a las personas con discapacidad y a sus familias. En ese sentido, la Secretaría de la Familia está trabajando desde el Centro Integral de Atención a la Discapacidad para el Beneficio de los Niños, Jóvenes y Adultos con Capacidades Diferentes, además de aliados especializados como Los Álamos, Saberes Especiales, Crecer y Corporación Un Ser Feliz. Queremos darle las gracias a la Administración por el apoyo que hemos recibido de la Corporación Saberes Especiales. Damos un agradecimiento muy especial a la Administración, al doctor José Fernando Escobar y a todo su gabinete que han hecho posible que se mejoren las posibilidades para nuestra población con discapacidad cognitiva. Les damos los más sinceros agradecimientos y esperamos seguir contando con el apoyo para nuestra población y todas nuestras familias. Acá me atienden muy bien y estoy en un proyecto que se llama Aula Vivero y Jardinería. El proyecto trata de las plantas. Llevo acá un año y me ha sentido muy bien. Y gracias a la alcaldía de Itaúi por estos programas que nos dan. Lo felicito y cuenten con nosotros, los padres de familia. Cuando emprendan otra lucha similar a esta, ahí estamos apoyándolo. Porque a los niños no se engañan, a las comunidades no se engañan. Es con hechos, es proporcionando bendiciones y es con responsabilidad. Y eso hemos sentido en esta Administración. Señor alcalde, mire, lo apreciamos de todo corazón, de todo ese amor que usted tiene por nosotros. Por saberes especiales, cada estudiante lo apreciamos a usted bastante. Por ser, porque usted siempre ha aportado algo, un granito de arena por todos nosotros. Y creo llenando a las profesoras, a Ángela y a Jardinería. Y fue nuestro alcalde, José Fernando Escobar, con la primera dama, Daisy Herrera San Martín, quienes recorrieron estos espacios de inclusión y amor para dar inicio a los programas de 2022, donde reconocieron en estos itagüiseños su fortaleza y deseos de demostrar que son capaces de lo que se proponga. Le estamos cumpliendo a la comunidad. Más inclusión, más oportunidades. Alcalde, usted ha sido una persona de palabra. Y hoy estamos celebrando el aniversario de una de sus promesas de campaña, que es el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. Alejo, ese fue uno de los compromisos que hicimos, crear ese instituto, y adicional a eso hablamos con los entrenadores, que iban a empezar desde el mes de enero. Ya para este año arrancaron. Desde el 15 de enero se hizo la contratación, diferentes temas en deporte, recreación, cultura, para poder llegar a todos los barrios de Itagüí. Aquí llega un profe descentralizado, al barrio Pilsen, Arcesio, a enseñarle también a nuestros adultos mayores. Y así, en las diferentes disciplinas deportivas, las 24 instituciones educativas se le está haciendo acompañamiento. Es un compromiso total, articulado con la educación, porque aquí hablamos de un tema integral y máxime, que este año queremos ser la C de los departamentales. Entonces, ese proceso de formación lo queremos hacer desde enero hasta diciembre, con una estrategia integral en deporte, recreación y cultura. Le estamos cumpliendo a la comunidad itagüiseña para hacer de Itagüí la ciudad cultural de Antioquia. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí llega a su segundo aniversario de creación. Por eso, el pasado fin de semana, la ciudad vibró con una variada programación deportiva, artística y cultural en diferentes sectores como en el Complejo de Itaires y los Parques del Artista y Obrero Brasil. En Itagüí estamos muy felices. Hace dos años se creó nuestro Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. Era una de las metas que nos hicimos al presentarnos a esta alcaldía. Y hoy es una realidad poderle llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a más de 50 mil personas con todos los programas, con los diferentes proyectos de este Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. Estamos en el Parque del Artista, mostrando todo lo que hay, todo el potencial que tiene este instituto para la comunidad itagüiseña. En Itagüí, más deporte, más cultura, más oportunidades. Yo soy jugadora de tenis de campo hace varios años y realmente el municipio me ha ayudado mucho en mi proceso técnico como deportista. Esas actividades son muy buenas porque nos ayudan a familiarizarnos con demás personas y a hacer juegos súper divertidos. El evento lo ha pasado muy bien, he podido ver karate, he podido jugar y arbitrar partidos y son actividades muy chéveres que hace el municipio por nosotros. Actualmente, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte cuenta con una oferta de 80 talleres de formación artística y cultural dictados en cuatro casas de la cultura y 25 disciplinas que se desarrollan en grandes espacios deportivos de la ciudad. Gracias a los procesos de formación continuados, a los modernos escenarios y al talento de los deportistas y artistas, Itagüí se sigue consolidando como potencia deportiva y ciudad cultural de Antioquia. Le estamos cumpliendo a la comunidad. Itagüí, ciudad de oportunidades, ciudad de campeones. Alcalde, han regresado a la presencialidad los 33 mil estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad. Usted ha estado visitándolas durante esta semana, ¿cómo le fue? Alejo, diferentes temas. Entregamos en diciembre y ahora en enero otra institución educativa de la mano del FIDE y del gobierno nacional. Entregamos 1.300 computadores a los profesores. Estamos acompañando a nuestros jóvenes con las becas, con los PINES, con los diferentes programas del paquete de alimentación escolar también, tan importante para que puedan tener todo ese proceso de formación. Las 24 instituciones educativas tienen medias técnicas. Yaitagüí cuenta con Tecnoacademia. Es decir, todo un proceso de formación para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese programa integral de educación, articulado, como lo decíamos ahorita, con el proceso de formación en deporte, recreación y cultura. Queremos tener una ciudad en paz. Somos una ciudad resiliente. Y es gracias a esa estrategia de educación y deporte y cultura que podemos llegar a tenerla. Por eso hicimos esta nota donde estamos mostrando todo lo que hemos hecho en materia educativa. Estamos felices. En Itagüí, cerca de 33.000 estudiantes regresaron a la presencialidad y fueron recibidos en las 24 instituciones educativas de la ciudad con todas las condiciones de bioseguridad. Pero eso fue solo el inicio. Nuestro alcalde, José Fernando Escobar, viene visitando cada una de las sedes educativas para contarle a la comunidad los avances en la modernización de la infraestructura educativa, el fortalecimiento del programa de becas, medias técnicas, tecnoacademia, chaquetas PROM, además de entregar 1.389 computadores portátiles en calidad de préstamo a los docentes para mejorar sus prácticas educativas y 210 computadores para salas de cómputo y fortalecer así los procesos digitales. Está el compromiso de hacer un buen uso de esta herramienta tecnológica y de apropiarse cada vez más de las plataformas que nos permitan interactuar no solo con los estudiantes, sino también con las familias. Computadores con alta tecnología, muy buena capacidad, una atera fenomenal para nosotros estar permanentemente en nuestro trabajo como docentes, que de verdad va a enriquecer y va a permitir darle movilidad a los procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Hace 10 años que ya no teníamos computadores nuevos, están lentos, es muy difícil. Ahora nuestras clases pueden tener todo lo que nuestros chicos necesitan. Señor Alcalde, Dios lo bendiga siempre. Le estamos cumpliendo a la comunidad educativa. Más educación, más oportunidades. Nos encontramos en CityLab, que está ubicado en la biblioteca Diego Echavarria Misas. Ven, acompáñenme a conocer más de CityLab. Hola, me llamo Mariana. ¿Qué es CityLab? El CityLab es un laboratorio de ciudad donde la comunidad de Itagüí, principalmente los estudiantes, docentes, pueden venir a aprender sobre tecnología, sobre robótica, sobre pensamiento computacional y muchas otras actividades enfocadas en el marco de la tecnología. Genial, Jason. Ahora, ¿quiénes pueden utilizar este espacio? Este espacio lo puede utilizar toda la comunidad académica del municipio, principalmente los estudiantes, docentes y directivos de nuestras 24 instituciones educativas oficiales. Jason, ¿cómo es el proceso de préstamo? Ya tenemos una oferta de actividades que se van a desarrollar durante el mes y que le enviamos a las instituciones educativas para que se la compartan a los estudiantes y docentes y puedan venir a hacer uso de esas actividades. También está la opción de que el profe o el estudiante, si tiene alguna necesidad en particular, pueda venir a prestar los equipos, pedir una asesoría especializada en los temas que te dije, de robótica, de pensamiento computacional, de Media Lab y puede venir acá a solicitar el préstamo, específicamente a la Biblioteca Diego Echavarría Misas en el cuarto piso, escribir un correo a citylab.edu.com o llamarnos a la línea 277-1553. Tenemos una gran diversidad de equipos, tenemos computadores portátiles, tenemos tablets, tenemos macbooks, tenemos cámaras fotográficas, videograbadoras, grabadoras periodísticas, tenemos kit de robótica, tenemos kit de electrónica y tenemos nuestras XO, que son estos equipos portátiles para nuestros más pequeños de primaria. Muchas gracias Jason, ahora vamos a ver qué piensan los estudiantes sobre este espacio. Cuéntanos a todas las personas que te están viendo, ¿cómo te parece este lugar? Me parece un lugar muy divertido para aprender sobre la tecnología y poder avanzar en los conocimientos que tenemos y me parece un lugar más centrado de una menor cantidad de estudiantes, ya que en los colegios hay demasiados estudiantes para poder explicar bien y acá nos pueden dar una mejor comprensión sobre el tema de la tecnología. Eso fue todo por hoy, los invito a que sigan viendo Que Nota y Tabuín. Yo me quedaré acá conociendo más. Nos encontramos en otra empresa orgullo de los itagüiseños, en Seditrans, los creadores de Turibús, que desde el 2009 se encuentran asentados en nuestra ciudad de alcalde, es una de las empresas que también aporta el desarrollo de los itagüiseños. Así es, Alejo. Esta empresa está ubicada en todo el intercambio vial de la autopista Sur con la avenida Pilsen y hace parte de un gran grupo empresarial donde está también Fábricas Unidas. Yo quiero presentarle al gerente Néstor Góngora y que sea él quien nos cuente sobre el grupo empresarial y especialmente sobre Seditrans. Bienvenido, Néstor. Gracias, alcalde. Alejandro, cordial saludo. Bienvenidos. Este proyecto es un proyecto que nació como una unidad de negocio en una empresa muy tradicional en la ciudad, en el municipio, que tiene que ver exclusivamente con el transporte especial de pasajeros. Seditrans es una empresa que se fue fundada en 1978, ya llevamos 44 años armonizando el servicio público en la modalidad especial. Y como unidad de transporte especial nació Turibús en el año 2004. Una empresa que le apostó a un futuro que se veía inminente de puesta a punto en la región con el turismo nacional e internacional. Esto es un ejercicio que funciona en otros países del mundo, en otras grandes ciudades y tratamos de homologarlo en la región. Así nació Turibús como una unidad de negocios en el año 2004 y desde entonces venimos prestando un servicio continuo, armonizando un turismo emisivo hacia toda la productividad turística de la región. Alcalde, Seditrans en diciembre se montó al bus de las oportunidades y ayudó a mostrarle a todos los antioqueños e itagüiseños los bonitos alumbrados que tuvimos en la ciudad. Cuéntanos un poquito cómo funcionó esa alianza estratégica entre la alcaldía y Seditrans. Bueno, al grupo empresarial y especialmente a Néstor lo conozco desde años atrás y lo importante fue eso, venga articulémonos, Itagüí con Turibús. Cómo podemos traer a la comunidad antioqueña a mostrarle lo que estamos haciendo en Navidad. Pero que sea Néstor quien nos cuente cómo le fue en esa entrada al municipio de Itagüí a través del Turibús. Doctor, realmente fue una experiencia demasiado positiva. La invitación la recibimos, la acatamos con la dirección del proyecto. Empezamos a armonizar lo que nosotros llamamos el desarrollo del programa turístico y nos encontramos con unos alumbrados espectaculares que fueron muy bien calificados por todos nuestros usuarios. La pandemia nos ha reducido indiscutiblemente el número de usuarios para estas temporadas, pero lo logramos trasladar hacia el municipio más de 2.000 turistas nacionales e internacionales y sorprendidos del municipio, sorprendidos del alumbrado, de la amabilidad de la gente, todos los que estaban en el entorno, de verdad, muy sorprendidos todos. Les agradecemos por la invitación y continuaremos en el desarrollo de estas actividades turísticas del municipio. Hoy tenemos como marco uno de los buses innovadores de Colombia porque es un bus de dos pisos. Gerente, ¿cómo se desarrolla este negocio de Turibús que permite que todas las personas que quieran conocer sobre los mejores lugares de la ciudad puedan interactuar desde este medio de transporte? Sí, efectivamente, el proyecto nace evocando el tranvía de antaño. En el 2004, cuando nace el proyecto turístico Turibús para el circuito de ciudad, incorporamos a nuestra flota tres buses tipo tranvías. Esos tipos tranvías funcionaron durante muchos años hasta que homologamos el circuito del Hopon-Popoff, que es el circuito internacional y en el año 2012 involucramos el carro de dos pisos, que es el estándar a nivel mundial para el circuito de cada una de las ciudades del mundo. Gerente, tengo una pregunta que es obligada en todas las empresas donde voy. ¿Cuántos empleos genera esta empresa Ceditrans y Turibús? Alcalde, sí, realmente nosotros le hemos apostado siempre a la vinculación directa, a cumplimiento absoluto normativo. El grupo empresarial hoy tiene más de 250 empleos directos y los indirectos que en torno al turismo por temporadas y no temporadas se acogen, son muchísimos. Y eso nos hace sentir muy felices con la responsabilidad social que tenemos. Alcalde, precisamente con el impulso del empleo y del desarrollo económico por medio del turismo, Itaguí está haciendo una apuesta muy interesante. Cuéntanos un poco cuáles son todos esos planes que hoy la ciudad tiene para seguir aumentando las oportunidades. Bueno, lo primero es que creamos la Dirección de Desarrollo Económico, que es un tema importante, a tener el relacionamiento con el sector empresarial. Pero de la mano de eso tenemos que mostrar, y hay ejemplos en otras ciudades del mundo, cuál ha sido el potencial de nuestra ciudad. Ha sido el tema empresarial, ha sido el tema cultural, ha sido el tema del medio ambiente. Entonces, lanzamos con la Dirección de Desarrollo Económico el Plan Turístico Municipal, que ya está formulado y que lo estamos articulando. Por eso el año pasado hicimos esa alianza estratégica con esta empresa, para empezar a mostrar a nuestra ciudad. Este año tenemos temas como las fiestas de la industria y la cultura, tenemos los juegos departamentales, que se lo estamos pidiendo al gobernador, que sea la sede de los departamentales, y así seguir fortaleciendo toda esa línea. El ADN, Área de Desarrollo Naranja en la Vida de la Moda, que es un sector empresarial que viene y ha venido mucha gente a nuestra ciudad. Lo queremos articular y un aliado estratégico es esta empresa, Turibus, que puede ayudarnos a mostrar ese potencial de la ciudad de Itagüí. Entonces, eso lo hemos venido hablando con Néstor, con todo el sector empresarial, y creo que es una alianza que nos puede servir. Ahora hablabas un poco, Néstor, de cómo los municipios o las entidades pueden ayudar a fortalecer el turismo. Alcalde, maravilloso, porque realmente entendemos y hemos comprendido que para poder potencializar el turismo en nuestras regiones es necesario el apoyo del municipio. Ustedes han sido aliados estratégicos nuestros y con los sueños que tenemos, con las oportunidades que vemos, seguramente vamos a potencializar en el municipio el aborde del turismo nacional e internacional que llega a la región. Alcalde, además del impulso del turismo, también usted ha hecho una apuesta decidida por el mejoramiento de la infraestructura. Estamos en este sector y muy pronto también podremos tener proyectado una obra de infraestructura muy importante para la ciudad. Es que hablando en materia de movilidad, que es uno de los temas de esta empresa, buscamos cómo quitar los semáforos de la autopista, y especialmente en estos dos sectores, 50, 51 y acá. Ya tenemos financiado el de la calle 50, este aún no, pero estamos haciendo la socialización, la evaluación. Por eso estamos visitando también las empresas a contarles cómo vamos en esos proyectos de movilidad. Yo quiero, Néstor, darles las gracias a ustedes, a su equipo de trabajo, porque nos reciben muy bien en esta empresa y que siempre hemos trabajado articuladamente. A ustedes, alcalde, por visitarnos. Nosotros somos del municipio, siempre estamos dispuestos. Muchas gracias a su equipo también por acompañarnos el día de hoy. Es así como llegamos al final de esta emisión de nuestro programa Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Los invitamos a seguirse conectando con nosotros en nuestras redes sociales y seguir escuchando las buenas noticias de Itagüí, que es una ciudad de oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!